Muy buenas tardes queridos amigos, nos encontramos con la cámara de la prensa nacionalista aquí en el Congreso de la República. Nos ha concedido la entrevista la ingeniera Susana Vilca que es congresista por el departamento de Puno. Hemos venido a hablar con ella sobre su labor congresal a lo largo de todo este tiempo, de cinco años que ha estado en el Congreso y también vamos a conversar con ella sobre la comisión de transferencia y algunas cosas que ella tiene que compartir con todo el pueblo del Perú. Seguimos aquí en el Congreso, estamos avanzando ya para iniciar la entrevista con la congresista Susana Vilca quien nos va a contar muchas cosas, imagínense son cinco años que ha estado en el Congreso y tiene pues muchas cosas que decirnos. Así es que vamos para allá. Muy buenas tardes queridos amigos de todo el Perú que nos ven vía online. Estamos aquí en el Congreso de la República, en esta ocasión conversando con la ingeniera congresista, la señora Susana Vilca quien representó del inicio al departamento de Puno pero luego ella cedió el valor y ese coraje de representar a todo el Perú y es por eso que estamos aquí porque tenemos conocimiento de que ha hecho una buena labor congresal y luego también una buena labor en la comisión de transferencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Muy buenas tardes ingeniera y congresista. Buenas tardes Deli, buenas tardes a los que están viendo el programa. Sí, justamente hemos tenido el encargo de Gana Perú y el Partido Nacionalista para poder apoyar en esta etapa que es la transferencia, verdad, en una coyuntura como lo estamos viendo en nuestro país cuando ya se avecina pues la juramentación del presidente electo. Quisiéramos que nos haga un resumen de los puntos más críticos que se pudieron hallar y recalcarnos sobre unos asuntos de lo que se pudo hallar, digamos nuevamente, en la comisión de transferencia. Bueno, voy a hablar en términos generales porque va a ser una conferencia próxima, ¿no es cierto?, oficial en la que vamos a decir sí, qué cosas, qué hallazgos hubo durante nuestro trabajo en este tema de transportes y comunicaciones. El sector que realmente tiene la gran mayoría de las inversiones en nuestro país vienen desde este sector, o sea, la inversión pública. Podemos allí medirlo, cómo se ha hecho y qué es lo que se está dejando. En términos generales, primeramente en el tema de personal. Bueno, así como en todos los otros sectores se está replanteando y se propone más bien replantear una reestructuración de todo lo que es el sector y los sectores en general, porque allí vemos la necesidad de ordenar la parte administrativa, la parte de personal, para tener, pues, una eficiente labor gubernamental. Creo que eso es indispensable para hacer un buen gobierno y sobre todo cuando tenemos que dar el primer paso. Y lo otro es en el tema de las concesiones. Concesiones que en términos generales también manifiesto de que hay necesidad, en muchos de los casos, de replantear las condiciones que beneficien a nuestro país. Creo que ha sido una de las tareas que hemos trabajado también desde el Congreso de la República y en las que en la medida se puedan hacer, hay que hacerlo, porque creo que un replanteo, ¿no es cierto?, de mutuo acuerdo entre los concesionarios y el Estado peruano va a traer a bien como un resultado de una renegociación o como un resultado de un replanteo consensuado para que el pueblo peruano tenga el beneficio que ha esperado. Y en otros casos hay que poner la corrección debida, porque creo que nosotros hemos planteado este tema de la lucha contra la corrupción y eso hay que decirle las cosas claras. Solamente así vamos a poder ordenar para manejar bien nuestros recursos del tesoro público que la población peruana espera que se haga bien, que la población peruana espera los beneficios más bien del producto de ellas. Bueno, pues viendo, escuchando y observando sus apreciaciones, también tenemos entendido que usted está voceada para ser ministra del MTC. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Bueno, nada está definido. Lo que sí hemos hecho el trabajo, porque ya estamos concluyendo el trabajo, con mucho gusto y con mucha entrega, porque es una responsabilidad muy especial que nos han encargado y creo que quien sea que tome esta cartera ministerial tenga pues en mano las herramientas necesarias y básicas para poder emprender el trabajo que tiene que hacer Gana Perú y el Partido Nacionalista. La felicitamos por el arduo trabajo durante estos cinco años en el Congreso de la República. Fue muy bueno y le agradecemos muchísimo por habernos atendido y deseamos que siga trabajando de la misma forma. Con esa fuerza de mujer luchadora del sur del Perú y muchísimas gracias. Que Dios la bendiga. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, el compromiso por nuestra patria de seguir trabajando para que realmente tenga un cambio. Y la oportunidad que nos dan en los periodos que se nos ha dado hasta acá, siempre hemos elaborado con ese espíritu patriótico de hacer bien las cosas y además de hacer un cambio. En cada planteamiento que tenemos tiene algo de este ingrediente que es el patriotismo y en eso yo creo que no nos dejarán mentir y ahí quedan pues todos nuestros planteamientos tanto en el Congreso como los que ya vamos a entregar finalmente, no es cierto, esta segunda etapa de la transferencia porque la primera ya entregamos. La segunda, cuando hemos profundizado temas muy importantes para nuestra nación serán entregados el día de mañana. Gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes.